Taller Interactivo Prebásica Áreas de desarrollo, personal y social, comunicación y representación, relación con el entorno, competencias a lograr, funciones, desarrollo y cuidado de los sentidos, desarrollo de habilidades con los dedos, trazo y sonido de las letras, contar, trazar y reconocer el número 10, reconocer la importancia de las normas de conducta y convivencia social, contenidos curriculares, juegos sensoriales, letrilandia, consonante L, mundo de las matemáticas, números cardinales, 10, normas de cooperación y solidaridad. Materiales del taller, papel de colores, papel o cartulina color blanco, hojas de libreta a rayas, pegamento, objetos del entorno, crayolas, lápiz o marcador, diferentes materiales y vestuario para dramatizar un cuento. Hola niños y niñas, padres, madres de familia y comunidad educativa, damos la bienvenida al taller interactivo, exploremos el mundo. Explorar significa descubrir, conocer, comprobar algo y para esto necesitamos nuestros sentidos, como ser los ojos, los oídos, la nariz, las manos y la lengua. Posteriormente, vamos a conversar sobre las funciones de estos órganos. Seguimos aprendiendo y reforzando los conocimientos que su maestra o maestro está compartiendo con ustedes. Además, nos divertiremos en cada una de las actividades en familia. Soy Alicia Núñez, la maestra que está compartiendo con ustedes. Mucho gusto. Estoy feliz de encontrarles por este medio. Y ustedes están contentos. ¡Muy bien! ¿Qué es la prudencia? Es saber guardar silencio en el momento adecuado para no dañar a otras personas. Alejarse de ciertas cosas que puedan poner en peligro nuestra integridad o la de los demás. Tomar precauciones. Pensar antes de hablar o pensar antes de actuar. Niños y niñas, la prudencia se resume en no decir palabras que puedan causar un daño físico o emocional a otra persona. Por ejemplo, cuando cruzamos una calle debemos hacerlo de la forma correcta, ver hacia ambos lados y evitar accidentes. Si estamos aprendiendo a manejar la bicicleta, es necesario colocarnos un casco para evitar accidentes. Si vamos a un río, una piscina y no sabemos nadar, debemos ponernos un flotador para evitar un accidente. También, ser prudente significa jugar en lugares adecuados donde no me pueda lastimar. Ser prudente también es evitar abrir la puerta de nuestra casa a personas extrañas o aceptar regalos de personas que no conocemos. Entonces, imprudencia es hacer lo contrario de prudencia. Por eso es bueno obedecer a tus padres en todo aquello que te haga bien. Niños y niñas, ahora usaremos nuestros sentidos. ¿Qué les parece? Sí, muy bien. Es importante desarrollar nuestros sentidos ya que estamos ejercitando nuestro cuerpo. ¿Cómo lo haremos? A través de los juegos sensoriales. ¿Qué es eso de los juegos sensoriales? A través de los juegos sensoriales desarrollamos nuestros cinco sentidos. Vista, gusto, olfato, tacto y oído. También, a través de los juegos sensoriales, estaremos desarrollando habilidades de motocidad fina. Y es importante que tú, niño y niña, desarrolles esas habilidades. Así que vamos a hacer un juego. ¿Cómo se llama este juego? Este juego se llama las sillas musicales. ¿Cómo lo haremos? ¿O qué necesitaremos? Necesitaremos sillas con respaldo fuerte, también música y varios participantes. Para realizar este juego se necesitan sillas resistentes, al menos tantas, como participantes en el juego. Se coloca música que se pueda iniciar el juego y parar la música en cualquier momento. Se colocan todas las sillas formando un círculo como respaldo hacia adentro. Los jugadores están de pie delante de ellas, excepto la persona que controla la música. Se colocarán siempre una silla menos del número de personas que estén jugando o dando vueltas. Cuando empiece a sonar la música, los jugadores deben girar alrededor de las sillas siguiendo el ritmo. En el momento que pare la música, cada persona intentará sentarse en una de las sillas. Quien se queda sin sentarse en una silla quedará eliminado. Entonces se retira una silla. Se vuelven a sentar y queda uno de pie. Vuelve a sonar la música y se repite el juego hasta que la última ronda se hace con una sola silla y dos jugadores. Gana el que queda sentado en la última silla. ¡Excelente! Ahora que ya jugamos y pusimos en acción nuestros cinco sentidos del oído, gusto, olfato, tacto y vista, vamos a hacer una bonita actividad en la cual conoceremos la función de los cinco sentidos. Conversaremos sobre el sentido de la vista. Nos sirve para familiarizarnos con los colores, las formas, los tamaños, las cosas, las personas, los animales y muchos objetos más. ¿Qué función hacen los ojos? ¡Ah, sí! Los ojos nos sirven para mirar a mamá, ver la naturaleza. También nos sirven para observar lo que nos rodea e identificar colores, formas y objetos. El órgano del sentido del tacto es la piel. Gracias a él podemos percibir diferentes texturas. Temperatura de los objetos y del medio. Niños y niñas, ¿sabían que el sentido del tacto lo tenemos en todo el cuerpo? ¡Ajá! ¡Muy bien! Sentimos cuando tocamos arena o al tocar algodón nos damos cuenta que su textura es suave. También cuando tocamos un cubo de hielo nos damos cuenta que la temperatura es fría. Agarramos una planta con espinas y podemos percibir el pinchón de las espinas. Cuando nos bañamos y sentimos el agua helada o también la podemos sentir que está caliente. Eso podemos sentir el calor o el frío en todo nuestro cuerpo. El sentido del oído nos proporciona la intensidad de sonidos y ruidos. ¿Cuál es la función del oído? Por medio de él escuchamos música, gritos, sonidos de la naturaleza, lluvia, truenos o el viento. También podemos escuchar el movimiento de las ramas de los árboles o el sonido de los carros o motocicletas. Les invito que ahí en casa realicemos ejercicios con nuestras manos, sonando una pandereta o haciendo palmadas suaves. Podemos también sonar un silbato. Con el sentido del gusto podemos experimentar sabores de alimentos y sustancias que es salado, dulce o amargo o tal vez ácido. ¿Cuál es el órgano del sentido del gusto? Correcto, la lengua y la tenemos dentro de la boca. Nos sirve para disfrutar un sabor o diferenciar algún alimento que no nos gusta. ¿O tal vez nos gusta comer dulces? Sí, a mí me encanta comer dulces, los bombones, los caramelos, los chocolates. ¡Oh, también me encantan los pasteles! ¡Mmm, qué deliciosos! También hay sabores ácidos, como los mangos tiernos, el limón, las sinuelas cuando están tiernas. ¿Han tomado café sin azúcar? ¿Cuál es su sabor? ¡Sí! El sabor del café sin azúcar es amargo. ¿Ustedes cuando se enferman, han probado algunas medicinas amargas? ¡Sí! ¡Excelente! El sentido del olfato nos sirve para percibir los olores y su órgano, ¿cuál será? ¡Es la nariz! Con él diferenciamos una gran variedad de olores y de fragancias, como el cerebro de las flores, los árboles, los troncos, las hierbas aromáticas. También podemos percibir olores desagradables en el ambiente contaminado, como el humo de las fábricas, de los carros o el estiércol de los animales. También tenemos el agua contaminada que huele muy mal, la basura. Son olores desagradables. He traído una flor. Tú puedes traer una flor de tu jardín o de tu patio. A ver, ¿de qué color es mi flor? Mi flor es de color rojo. ¿Qué textura tiene mi flor? La textura de mi flor es suave. ¿Y la tuya? A ver, a ver. ¡Qué olor tiene mi flor! ¡Huele muy rico! Mi flor también tiene espinas. Así que debes tener mucho cuidado si tu flor trae espinas. Una vez, yo me golpeé con una espina. Me dolió mucho. Así que vamos a tener cuidado con las espinas. Ahora, vamos a buscar una fruta de la temporada. Tú puedes buscar lo que tengas en casa. Yo tengo un mango. Si tú tienes un mango, puede ser verde, que es ácido, le puedes echar sal. El que yo traje está maduro. Y es de sabor dulce. ¡Qué delicioso! El mango sabe muy rico. Es un sabor umami. Así que a disfrutar las frutas de la temporada. Ahora que ya tenemos el cuerpo muy ágil porque hemos cantado, vamos a hacer una bonita actividad que les gustará mucho. Vamos a desplazarnos a nuestra mesa de trabajo. Niños y niñas, ¿saben qué tengo aquí? ¡Sí! Tengo nuestra caja misteriosa. Veo, 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 ¿qué ves? Iré sacando lo que contiene nuestra caja misteriosa. Y ustedes irán repitiendo conmigo según los objetos que se les presenten. Vamos a comenzar. A ver qué voy a sacar. ¡Guau! Saqué un limón. A ver, a ver, ¿y ahora qué sacaré? ¡Oh! Saqué cartón. Seguimos, seguimos tocando. ¡Guau! Ahora saqué algodón. Vamos a ver, vamos a ver. Sigamos, sigamos tocando para ver qué sacamos. ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Ah! ¡Encontré unos dados! ¡Excelente! Seguimos, seguimos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más tenemos por acá? ¡Un pedazo de lija! Ustedes, en casa, pueden buscar objetos de colores, como ser negro, rojo, amarillo, azul, blanco. ¿Saben, niños y niñas, que en el cielo también hay colores? Sí, podemos observar los colores. ¿Ustedes han observado un arco iris? ¡Muy bien! Yo sé que sí. El arco iris lo apreciamos con el sentido de la vista. Les invito a seguir en la mesa de trabajo. O ya haremos una manualidad muy bonita, sencilla y colorida, que la podrás colgar en tu habitación, en tu puerta o simplemente para jugar y correr y hacer que las cintas del arco iris vuelen. Bien, ¿qué necesitamos? Tiras de papel amarillas o naranjas. Papel crepe o papel iris, algodón. Ojos saltones, grandes. Si no tienes, puedes dibujarlo. Hilo o lana. Tijeras, pegamento. Y cinta adhesiva. ¿Cómo lo haremos? Dibujaremos y cortaremos una forma de semicírculo. Cortamos alrededor de ocho tiras de papel. Amarillo o naranja. Luego pegaremos esas tiras en la parte superior del semicírculo. Tú lo puedes pegar con pegamento o lo que tengas en tu casa. Vamos a ir pegando cada una de las tiras. Una vez que hemos pegado los rayos del sol, le damos la vuelta. Recuerda a nuestro semicírculo. ¡Guau! ¡Qué lindo nos está quedando! Y vamos a darle de nuevo vuelta para que podamos pegar las tiras de colores. Recuerda hacerlo con mucho cuidado mientras pegas el pegamento. No necesitas mucho pegamento. Y vamos a ir colocando cada una de las cintas de papel crepe o del papel de colores que tengas en casa. Recuerda ir combinando los colores porque estamos formando un arco iris. Una vez que hemos pegado las tiras de papel crepe, damos la vuelta a nuestro señor sol. ¿Qué nos hace falta? Sí, nos hace falta los ojos. Recuerda que si no tienes ojos en tu casa de estos móviles, puedes hacerlo con papel blanco y marcador negro. ¡Qué hermoso nos está quedando! ¿Qué nos hace falta? Sí, muy bien. Nos hace falta la boca. ¿Y cómo lo haremos? Lo haremos con un marcador. O con lápiz, lo que tengas en tu casa. ¡Guau! Este señor sol nos salió bien sonriente. También nos hace falta colocar las pelotitas de algodón. ¡Guau! Este señor sol sí está colorido y muy bonito. Yo voy a utilizar estas pelotitas. Tú puedes utilizar algodón o lo que tengas en tu casa como papel higiénico. Lo importante es decorar a nuestro señor sol a modo que nos salga lindo y tú puedas divertirte con tu trabajo. Así nos quedó nuestro arco iris. Puedes colocarle la anilla para guindarlo en tu puerta. O al momento de jugar puedas hacer volar más rápido las cintas. ¿Te gustó? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, ¿verdad? Les presento a nuestro señor sol que sale en los rayos del arco iris. ¡Hola niños y niñas! ¡Seguimos aprendiendo! ¡Muy bien! Descubramos que hay en estas imágenes. Observen muy bien. La imagen con la palabra luna. Ahora la imagen de un lápiz con la palabra lápiz. La imagen de una lámpara con la palabra lámpara. La imagen de un niño llamado Luis. Y esta se llama la letra L mayúscula. Y esta otra es la L minúscula. Y su sonido es L. ¿Cómo suena? L. Coloca la punta de tu lengua detrás de los dientes. De arriba y pegada al paladar, hace el sonido L con los labios entreabiertos. ¡Muy bien! Hemos hecho el sonido de la letra L. ¿Le gusta cantar? ¡Muy bien! A mí también. Vamos a cantar la canción de la letra L. Vamos a cantar esta linda canción. Atentos. Primero la canto yo. Luego ustedes me acompañan. ¿Les parece? Niños quieren conocer la letra L. L como león. L como lámpara. L como lila. L como libelula. L como leche. L como limón. L como lata. L como lata. L como liebre. Vamos a empezar de nuevo. Niños quieren conocer la letra L. L como león. L como león. L como lámpara. L como lila. L como libelula. L como leche. L como limón. L como lata. Y L como liebre. ¿Te gustó? Ahora puedes cantarla con tus padres para que puedas reforzar la letra L. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué palabras en la canción tienen el sonido de la letra L? Sí, muy bien. León. Lámpara. Libélula. Lila. Leche. Limón. Lata. Y liebre. La letra que hoy estamos conociendo es la letra L mayúscula y la L minúscula. Escuchen su sonido. L. El sonido de la letra L. Haremos el trazo de la letra L. Iniciaremos con el trazo de la L mayúscula. ¿Qué necesitamos? Vierte el acerrín y una hoja blanca o lo que tengas en tu casa. Vamos a vertir el acerrín en la hoja. No tiene que ser mucho. Con un poco nos va a salir. Vierte el acerrín en la hoja. Una vez que lo hemos vertido en nuestra hoja de trabajo, lo vamos a estirar muy bien. Ahora iniciaremos el trazo de la letra L. ¿Cómo lo haremos? Comenzamos con una línea vertical de arriba hacia abajo. ¿Viste? Una línea vertical de arriba hacia abajo. Luego, hacemos una línea horizontal de izquierda a derecha. De nuevo, una línea horizontal de izquierda a derecha. Mira, ya nos quedó el trazo de la letra L mayúscula. Luego, haremos el trazo de la letra L mayúscula. Puedes practicarla varias veces. ¿Y cómo es el trazo de la letra L mayúscula? Muy fácil y sencillo. Solo es una línea vertical de arriba hacia abajo. De nuevo, una línea vertical de arriba hacia abajo. Muy bien, niños y niñas. Lo han hecho excelente. Enseña ahí en tu casa lo que aprendiste de la letra L. Y que la puedes trazar muy bien. Seguimos jugando con los números. Esta vez, corresponde reforzar el número 10. Observa que el número 10 está compuesto por dos números. El 1 y el 0. ¡Eso es! ¿Te gusta contar? ¡Sí! ¡Muy bien! Allí en tu casa, después de este taller, puedes buscar 10 objetos. Pueden ser piedras, 10 tapones, 10 palillas o 10 chapas. Para que cuentes del 1 al 10. Te invito a contar objetos conmigo. ¿Listos? ¡Contemos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Muy bien! Aquí tengo 10 pompones. ¡Excelente! Ahora vamos a contar las palillas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tengo 10 palillas. Ahora contaremos las monedas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tengo 10 monedas. Tú puedes hacer este ejercicio con otros objetos, cuantas veces quieras. Puedes ayudar a tu mamá a contar las frutas, los pares de calcetines que tienes, o las cucharas, los platos, inclusive tus juguetes. Colocamos dentro de esta canasta, las frutas, ahora las vamos a contar para ver cuántas hay. Contémoslas juntos. Una, dos, tres, muy bien, cuatro, cinco. ¡Qué ricas esas peras! Seguimos. Seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Sí! Tenemos 10 peras. Me mandaron estas flores. Vamos a contarlas para ver cuántas hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Hay 10 flores! ¿Y de qué colores son las flores? Rojas y azules. Muy bien. Ahora, contemos cuántas rojas hay. Una, dos, tres, cuatro, cinco rojas. ¿Y cuántas azules hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Excelente! Tengo cinco flores azules y cinco flores rojas, que en total nos hacen el número 10. Vamos a trazar el número 10. Lo puedes hacer en arena, ceniza, acerrín o algunos granos que tengas en tu casa. Yo en esta ocasión lo haré con acerrín. Vamos a trazar el número 10. ¿Qué es lo primero que haremos? Vamos a vertir el acerrín en nuestra hoja de trabajo. Recuerda que debes estirarlo muy bien. Una vez que tengas estirado el acerrín en tu hoja de trabajo, vamos a hacer nuestro trazo del número 10. ¿Cómo lo haremos? Trazamos el número 1 a partir de un punto. Realizamos una línea inclinada hacia arriba. Luego hacemos una línea vertical hacia abajo. Muy bien. Lo haremos de nuevo para que lo mires mejor. Partimos de un punto y hacemos una línea inclinada hacia arriba. Luego hacemos una línea vertical hacia abajo. Muy bien. Ya hicimos el trazo del número 1. Ahora haremos el trazo del número 0. Y para eso partimos de arriba haciendo un círculo. De nuevo para que lo puedas observar mejor. Hacemos un círculo de arriba hacia abajo. Y nos ha quedado el número 10. Lo hicieron muy bien. Niños y niñas, diles a tus padres o encargado, ya sea el tutor, que dibuje el número 10 en una hoja de papel. Y luego rásgale papel del que tengas en tu casa. Lo pegarás sobre la línea y verás qué bonito te quedará. ¿Te gustan las historias? Yo sé que sí. Hoy traje una historia que te va a gustar mucho y nos enseñará sobre la cooperación. Vamos a escucharla juntos. Había una vez un niño llamado David que no quería participar en ninguna de las tareas de casa. que su mamá le solicitaba. Ella le decía que organizara sus juguetes, que dejara su ropa sucia en la cesta, colocar sus zapatos en su lugar. Él decía que esa tarea es de las niñas, así que no obedeció a su madre. Lo que hizo fue colocar todo debajo de su cama, sus juguetes, ropa y zapatos. Su madre se molestó mucho. Los amigos de Miguel les sugerieron que es bonito ser parte de la colaboración en las tareas de la casa. Se ve bonito y ordenado. No importa la edad, por pequeños que seamos, podemos colaborar. ¿Te gustó? ¿Cómo se llamaba el niño de la historia? ¿Por qué lloraba, David? Muy bien, David no quería cooperar con las actividades de su casa porque quería salir a jugar sin haber ordenado sus cosas. ¿Viste que sus amigos le explicaron que si no cooperamos con lo que nos corresponde en casa, todo sería un desorden? Imagina, si papá o mamá no quieren cocinar, ¿qué pasaría? Así es, no habría comida y tendrías hambre. Es nuestro deber cooperar con el trabajo de casa para que todos mantengamos el hogar limpio y ordenado. No solo mamá o papá tienen la obligación de realizar el trabajo en casa. Tú también tienes el deber de cooperar. Dime algunas. Vamos a mencionarlas, ¿sí? Como limpiar la mesa, doblar la ropa. Muy bien. ¿En qué más puedes ayudar? Regar las plantas. Sí, también eso. También podemos dar de comer a las mascotas. Muy bien. ¿Lo ves? Todos podemos cooperar en casa. Tu cooperación es muy importante durante esta semana. Puedes practicar el valor de la cooperación eligiendo una tarea con la cual podrás cooperar en tu hogar. Muy bien. Hemos aprendido sobre la cooperación. Materiales que necesitarás en el próximo taller. Cinta adhesiva. Cinta adhesiva. Carbón. Una vara. Palo de escoba o regla de madera. Papel. Cartón o cartulina. Lápices de diferentes colores. Objetos de casa. Papel construcción o de revista para rasgar. Un cuaderno. Agua, jabón y toalla. Padres, madres de familia, tutores responsables, niños y niñas. Sigamos practicando las medidas de bioseguridad. Ahora, siempre que salgamos de casa, no olvides el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos y el uso del gel o el alcohol antibacterial. ¡Qué bien la pasamos! Reforzamos los temas que su maestra está compartiendo cada semana. Padres de familia, encargados, tutores, gracias por acompañar a los niños y a las niñas en el desarrollo de estos talleres. Se les invita a seguir la transmisión de los talleres durante toda la semana. Y no olvides, ¡te queremos estudiando!